Husky, además de ser una raza de perros, también es una marca de herramientas que se caracteriza por su durabilidad, calidad y resistencia. Hoy tengo conmigo a una de sus hidrolavadoras y aprovecharé para hablarte de sus características y forma de uso. Como puedes ver, es una hidrolavadora muy pequeña. Cuenta con unas medidas de 40 centímetros de alto, 18 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho y un peso de 4.7 kilogramos. Al tacto, los materiales quizá no se sientan de la mejor calidad, pero se sienten muy resistentes y creo que esto es lo más importante en este tipo de máquinas. Hablando de sus características técnicas, cuenta con una potencia de 1400 watts, que ayudan a entregar una presión máxima de 1450 PCI. Por sus características y tamaño, esta hidrolavadora está recomendada para un uso doméstico y limpieza ocasional. Si decides comprar esta máquina, en la caja encontrarás hidrolavadora Husky Jet 145, una manguera de alta presión de 3 metros de longitud, una pistola con seguro, una lanza de extensión, una lanza regulable, una boquilla para detergente, una agarradera, sujetadores para accesorios, un conector rápido, un filtro para la entrada del agua, un limpiador para la lanza y su instructivo. La máquina viene sin los sujetadores y la agarradera, pero aquí te muestro de forma muy rápida como es su instalación, ya incluye los tornillos, solo necesitarás un desarmador. Si vemos la máquina de frente, encontraremos la agarradera para transportarla, el interruptor de encendido, un seguro para la manguera y la toma para la salida del agua a presión. Del lado izquierdo está el sujetador para la pistola y la lanza. Del lado derecho están los 5 metros de cable de corriente eléctrica. Y en la parte de atrás está un sujetador para la manguera de alta presión, para la boquilla de detergente y la toma para la entrada del agua. ¿Cómo es el uso de esta máquina? Primero colocaremos el conector rápido en nuestra manguera de alimentación. En la manguera de alimentación necesitarás una terminal con rosca interna como la que te muestro aquí. En la máquina enroscamos el filtro en la parte de atrás. Y unimos el conector con el filtro. En la parte de enfrente insertaremos la manguera de alta presión. Y en el otro extremo de esta manguera colocamos la pistola. En la pistola colocaremos la lanza de extensión. Y en la lanza de extensión colocamos la lanza ajustable. Como en todos los videos sobre hidrolavadoras de agua hincapié, es muy importante que antes de empezar a usarla, purguemos nuestro equipo. Para esto, abrimos la llave del agua y sin encender la máquina presionamos el gatillo hasta que salga agua de forma continua. Ahora sí, encendemos la máquina y comenzamos a lavar. Probamos con la máxima presión de 1450 PSI. ¡Gracias! 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 Ahora con la presión mínima en forma de abanico. Y ahora la probamos con las dos regulaciones. Para probar la boquilla de detergente retiramos las lanzas y conectamos la boquilla directamente en la pistola. Es importante que si buscas generar espuma utilices un jabón especial para hidrolavadora. En la caja de descripción te comparto uno que puede ayudarte para esto. Al terminar cerramos la llave del agua, apagamos nuestro equipo y presionamos el gatillo para eliminar la presión interna. Algunos tips que te doy para asegurar el buen funcionamiento de la máquina son Lavar el filtro después de usar hidrolavadora Purgarla antes de usarla y despresurizarla al terminar Darle un uso de 10 a 15 minutos de forma continua por 5 u 8 minutos de descanso Y limpiar la lanza ajustable de vez en cuando para asegurar que no se obstruya Y ahora mis conclusiones sobre esta máquina. Por el precio que tiene, me parece una buena hidrolavadora para uso doméstico Se siente con buena presión, incluso un poco mayor a la que marca el fabricante. Es compacta y ligera Respecto a su funcionamiento, no tengo ningún pero. Solamente me hubiera gustado que se añadiera un sujetador más para poder colocar el cable de corriente eléctrica Esto ayudaría a que el equipo fuera un poco más práctico Si estás buscando una hidrolavadora pequeña y con buena potencia para la limpieza de las superficies de tu hogar O para el lavado de tu vehículo, quizá la Husky Power Jet 145 podrá ser una opción Su costo actual es de 1200 pesos o aproximadamente 60 dólares Y en la caja de descripción te comparto el link en donde puedes comprarla de forma directa Y bueno, por mi parte es todo. Coméntame que te pareció esta máquina Te invito a que le des me gusta al video y a que te suscribas al canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!